Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a Un juego de terror, de horror De miedo, de misterio Y de más horror, y más terror Y más miedo, y más misterio Sí, mucho más, mucho más, como los chocopí Pero con más chocolate, no es con más miedo Llamado... Sin... Sí señoras y señores, seguimos con los nuevos juegos Esta vez le toca el turno a un juego de terror Un juego de miedo puro y duro Japonés, sí señoras y señores Como siempre he pensado, ¿no? Los juegos de terror japoneses Son la cumbia villera de la población Muy bien, primero que nada ¿De qué se trata Sim? Bueno, primero que nada, el juego pasado que tuvimos Era Hakuda White, que ese iba a ser el juego de terror Nuevo que iba a jugar Pero como vimos en el juego anteriormente Que si lo quieren ver, ahí está, en el canal El nuevecito nuevecito, el juego no tuvo casi nada de terror Realmente tuvo más tensión que terror Entonces me dije a mí mismo, sin madera, creo Hay que poner un juego de terror Pero que asuste, que asuste, que sirva, que sirva, ¿no? Que esté en la noche y que poco menos tengan Toma al dormir y que no puedan dormir Así que elegí este juego, elige a Sim Muy bien, primero que nada Sim es una palabra en inglés que significa pecado Se puede decir tanto Sim como Sign Ahí depende de ustedes cómo lo quieran decir Yo lo voy a decir Sim, así como Sim, no más Sim, 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 Sim Muy bien, la traducción al español que hizo este juego Es Five, ahí hizo la traductora de español de este juego japonés Bueno, como siempre abajo en la descripción del video están links para que se vean la página de Five Vean sus traducciones, vean los juegos que ha hecho, los próximos proyectos Y siempre apoyar el trabajo de los traductores Con este juego Es muy especial porque con este juego Literalmente habré jugado todos los juegos que Five ha traducido Todos los juegos que Five ha traducido lo he jugado Excepto me falta uno Me falta solamente uno que se llama Pen Pulse Pero ese juego no lo puedo descargar Siempre he intentado descargar lo de la página de Five Y nunca lo he podido descargar Así que ese juego lo di por descartado Y todos los demás juegos lo he jugado Tanto los juegos de aventura, los juegos de comedia, los juegos de terror Y los juegos de misterio O sea, con este juego terminamos todo Todo lo que ha hecho esta traductora en juego de RPG Maker Lo he jugado Y también me di cuenta de algo Que Five es la creadora del blog de los juegos de RPG Maker Donde yo descargo los juegos comúnmente No tengo ni idea que era ella Obviamente también abajo en la descripción Esta línea de descarga que es del blog Obviamente que de ella y también la página de ella No, para ir para que vean Muy bien, primero que nada de que se trata Sign, aunque de que se trata así Como le dije, que se puede decir de dos maneras Bueno, cuando se trata que somos, controlamos un chico, ¿no? Un chico que despierta en un lugar X Y no sabe dónde está O sea, no se acuerda de nada No tiene recuerdo ni nada por el estilo O sea, amnesia total, eh Totalmente normal Una trama muy, 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 muy particular Y de repente se encuentra ahí Por una persona misteriosa Malévola, seguramente Y... Misteriosa Que le dice Que le propone un trato, he hecho Que le lo manda como a buscar ciertas cosas Estos fragmentos de no sé qué qué Y le dice que si él logra las misiones Que él le va a poner No, esa prueba que le va a poner Él va a poder recuperar todos sus recuerdos Obviamente el chico acepta Y de ahí se trata el juego Bueno, el juego es del año 2016 El año pasado Eh... Es un juego de terror De horror Se supone que en la descripción Dice que uno que otro susto me va a sacar Así que espero que sí Lo estoy jugando tempranito Debo admitirlo Son las 2.17 de la tarde Lo iba a jugar ayer Pero lamentablemente Bueno, ayer Bueno, desde antes de ayer en la noche Una lluvia en Tufagasta En donde yo vivo Una lluvia que se prolongó Hasta ayer en la tarde Y quedó la puta mierda Que si yo quedó la puta mierda Como esta ciudad no está preparada Para la lluvia Porque vivo en un desierto Vivo en el desierto No puede haber lluvia en el desierto No estaba preparada para la lluvia Quedó mucho a la escoba Eh... Lo bueno que a mí no se me cortó la luz Yo sé que a varios amigos Y a varios sectores Se cortaron la luz Directamente Pero sí yo tuve problemas Con la conexión a internet O sea, no tuve internet prácticamente No tuve internet Tuve muchos problemas con eso Recién en la noche tuve internet Un internet malo También en el celular Las señales Se me echó a la mierda Las señales Pero Aparte de eso No me ocurrió Muchas cosas O sea, solamente se buscó Una parte del departamento Porque En esta ciudad pasa O sea, si hay lluvia Y no se moja tu casa No vives en autofagasta Técnicamente Y... Pero básicamente Después de eso No ocurrió nada más Así que Voy bien Yo sé que a varias gente Sí creo que le ocurren muchas cosas Más a la gente que vive O el sector de los cerros De la ciudad Eh... Sí, sí que corrieron Varios destrozos También el estadio de la ciudad Quedó muy En mal estado Así que Esperemos que esto se solucione pronto Bueno Ahora hay un solcito Está todo bonito Espero que no haya más lluvia Porque acá hay lluvia Y queda la puta mierda No es como en el sur Que en el sol están acostumbrados Acá no, va a caer como le digo Vimos un desierto Vimos el desierto Mario del mundo Entonces no puede haber lluvia Pero cuando hay que a la mierda Muy bien Creo que sin nada más que decir Porque ya habléis de lo que se trata el juego Vamos a poner nuevo juego Ah, antes que se me olvidaba Bueno, pues no tiene dos finales Un final normal O el final Y un final extra Final extra Aquí no tengo la más puta idea Como sacarlo Y por si hay que motivo Ustedes descargan el juego Y ven que las letras Están como No lo entienden Lo que pasa es que está La carpeta de la fuente A los font Como le dicen Tiene que ir ahí Y descargar los dos font Que están ahí Y ahí van a poder Ver el juego tranquilamente Yo no fue necesario Para mí Porque ya tenía De antemano Esas fuentes instaladas Así que no tuve problemas Muy bien Ahora sí Si nada más que decir No juego Vamos a usar un poquito El jugo Square World Muy bien Primero que nada Como les digo Después de la lluvia Acá se pone en medio Solo Así que tengo un poco de calor Espero estar con el gorro de lana Obviamente Oh Este juego contiene elementos de horror Por favor Tome precaución Tengo mi gorrito Y tengo mi Cartita No sé dónde saqué esto Ahí ¿Estamos jugando? Ah, estamos jugando Ya No tengo menú No tengo nada No tengo vida No tengo misterio Y ahora que hago mi vida Ah, puedo correr Bien Corro con Chief Eso es bueno Bueno para mí Lo más probable es que mañana Si es que puedo subir un video mañana Eh, tengamos otro juego Pero no va a ser un juego de terror Ya sé Porque ya descargué el juego Que vamos a tener mañana De hecho si es que lo descargamos Y va a ser un juego Un poco bonito Creo que más de algunos de ustedes Se va a poner triste Porque por lo que vi La trama es bastante triste Así que van a tener algo Por así decirlo Y el sábado Si es que todo sale bien Vamos a tener otro juego nuevo Porque Fantasy Meade Lo voy a subir ya la otra semana Y ese juego Es la continuación De una saga que hemos seguido Así que Esperenla Vamos a tener un nuevo juego Toda esta semana Ya Hay una tumba acá No me trae bien la tumba Pero tengo un camino Para acá Vamos a leer la tumba XXX XXX Ya desde el 3 del XXX 31 Ya yo pienso que de ahí De ser 1931 Creo yo Y 17 de septiembre De ser de 1947 Creo yo O sea No creo que sea 2047 O sea O sea Terriamos En un juego futurista Así que yo creo que acá Dice 10 de marzo Del 31 Y 17 de septiembre Del 47 Otra palabra Tenía 16 años Cuando murió la persona Claro 31 Oh Ay No puedo recordar nada Y eso es malo Oh Podría ir para abajo Después cuando termine de grabar Voy a ver Que había para abajo Oh Veo que está despierto El 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 Se llama El Vamos a decirle El El No sé por qué Le quiero decir El Así que El 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 Conocerlo Oh Punto 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 Fue el comienzo De mi terna Pesadilla Oh O sea Con esto Ya nos dicen Que no fue mala Mierda Ah Uy que Sin O Sign O Pecado No sé como le quieran decir Oh yo no estoy jugando No estoy jugando nada El 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 Bienvenido De vuelta Y que Mierda No entiendo esto Cuando desperté Todos mis recuerdos Estaban en blanco Y en mi confusión y miedo Un hombre que llevaba Un traje parecido Ante mi Apareció ante mi Que digo parecía ante mi Apareció ante mi Este hombre Llamado Oh Oh El profesor Oh Oh Me van los pokémones Dígame que sí Me dijo Punto Punto Recoge todos los fragmentos dispersos En este mundo Y completa todos los destinos Que atreveses Esta es la prueba Que se te ha otorgado Es Es como nada Yo despierto Ven un hombre Y dice Completa la prueba Obviamente sí No En vez de llamar a la policía En vez de irme a mi casa No Ah bueno Se supone que no se acuerda En vez de No hablar con extraños No Sí No Madre mierda Acepté la prueba Con la condición de que Una vez que termine Me devolvería Mis recuerdos Y como sabe Que tiene sus recuerdos Pero ¿Qué demonios es él? Tal vez un demonio Podría ser Hay un destino En cada estación de tren Una vez que Que completo OAK OAK Me llevará Al siguiente Muy bien Este juego lo estoy grabando Como les dije temprano Son las 2 y media Bueno ahora son las 2 y media Pero ustedes lo van a ver Como entre las 10 y 11 de la noche ¿Por qué? Porque como un juego de terror Lo voy a subir en la noche Para que ustedes lo vean en la noche Y se asusten No sé Pienso yo O más tempranito Ahí depende de El primer destino al que me llevo Era un lugar oscuro Inquietante Es la única palabra adecuada Para describirlo Ok Con la ayuda de los compañeros Veo a Azalea ¿Azalea? Azalea claro Como mi guitarra Mi guitarra también se llama Azalea Marca Azalea Una mierda De marca de guitarra Nunca compré marca Azalea Pero Más servido Más servido Y Plox Encontramos los fragmentos Con una sorprendente facilidad Pero No estoy jugando Una vez que lo hayamos encontrado La tarea es llevarlos A las áreas de fragmentos De este destino Una vez que todos los fragmentos Sean devueltos a donde pertenecen Y las áreas sean completadas Terminamos con ese destino Pero No estoy jugando Hemos completado uno Ahora dos destinos Y actualmente Estamos en nuestro camino El siguiente Pero yo no he hecho nada Que mierda la mierda Que No Que chucha Con este juego Vea No entiendo No entiendo la hueá Debo mentirlo Primero me dicen Que tengo que conseguir fragmentos Después se consiguen los fragmentos Pero yo no juego a una mierda O sea Es como que Yo me subo Yo me subo las pelotas Mientras veo que Persona caga las cosas solo Esto debe ser un nuevo Sistema de juego El jugador no juega Sino que mira A no ser que sea No sea un juego para moverse Si no sea como esas novenas gráficas Podría ser Oye Oye Ok Ahí está hablando Plox De nuevo ¿Qué clase de destino es el siguiente? Lo he olvidado ¿Qué clase de preguntas? Bueno Porque su idea también se me ha olvidado Hombre Apuesto que será otro lugar aburrido Como una Como una vieja y aburrida casa Villa aburrida Ahí está Somos nosotros ¿Se supone? Ahí está Salea Plus ¿Qué esperabas de este mundo? Como le dije La marca sale en guitarras No la compren Y tampoco era Mercury Una mierda Oye ¿Cuántos quedan? ¿Seguro que recuerdas al menos eso? ¿No crees que deberías decirle a él? ¿Cuántos quedan? Ah sí Olvidé completamente mencionarlo Junto con el próximo destino completo Falta un total de tres Ah O sea ya Ya entendí Ya entendí la mierda Parece ser que nosotros vamos a jugar Desde esas piezas O sea tenemos que buscar solamente Tres fragmentos Y terminamos el juego Porque el otro lo encontramos Creo yo Ahí lo tienes Bueno se supone que el juego dura entre una hora y dos Como siempre yo lo voy a atacar como en 20 horas Pero Todavía faltan tres Ok Una vez que terminemos con estos tres Por fin tendrán todos mis recuerdos de vuelta Bien Vamos a tener por último recuerdo O sea mínimo Seguramente ni siquiera se acuerda Cómo limpiarse el culo No tengo confort Cómo me limpio el trasero Inicio del recuerdo Para acordarse Cómo limpiarse Oh Mira mira Ya podemos ver el próximo destino Hay solo tres después de este Así que vamos A alegrar Esa cara Bien No perdamos demasiado tiempo en este El Eres un hombre de pocas palabras ¿No es así? Eh ¿Te parece? Cuando estamos buscando los fragmentos juntos El siempre charla con nosotros Oh La verdad es el del asunto Es que parece que a Que a él simplemente no le agradas ¿Verdad? Ah Parece que no le cae bien Oh Por eso no habla frente a él Pero cuando está con Con las otras dos personas Al iBlocks Habla siempre Es como la típica ¿No? No te cae bien tu jefe No le habla a tu jefe ¿Y ahora qué pasa? ¿Estamos jugando? Dígame por favor que sí No puedo ver nada que parezca Una estación Así que ¿A dónde estoy destinado a ir Cuando terminemos aquí? Por ahora No voy a pensar en eso Tres destinos Destran Tres destinos restantes He estado hablando de hebreo Ah Por fin estamos jugando Ya Tengo menú por fin Ahí está el 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 Objetos Nada Fragmentos Nada Bien Comenzamos Perfecto Ya primero vamos a investigar Porque siempre hay que investigar Porque si uno no investiga Después no puede investigar Bien por el investigar Ya esta casa se ve maldita Se ve maldita y siniestra No hay correo en el buzón Eso es malo Porque se ve maldita y siniestra O sea En el buzón maldito y siniestro No hay correo maldito y siniestro Seguramente un embargo Oh La cuota de la universidad Eso siempre me pasa Muy bien Vamos por acá Vamos a entrar O sea no tenemos mucho que hacer Huele como si algo Se estuviera quemando ¿Te gustaría leer el manual del juego? Si vamos a leer el manualcito Ok Mover flechas Interactuar Enter Cancelar Skate Ok Menú Skate Ok Correr Shift Volver al título F12 Además podrás guardar la partida Al hablar con Azalea O Blocks Quienes estarán ubicados En alguna parte de cada destino Podés revisar estos detalles En cualquier momento Leyendo el archivo Leme En la carpeta del juego Está bien ¿Vamos a leer el carpeta? Nah ¿Ya puedo salir? Ah no puedo salir O sea me meto acá Y ya entra el infierno Mano Ok Un ositos Una puertecita Una escalerita Esta Esta Persona Tengo idea Quien es Parece que Azalea Ahí dice una vez más Con Che Su madre Hay que tener cuidado Ya no voy a entrar Esta mierda Oh Que bonito Tampoco Tampoco Ya vamos Primero vamos De poquito a poquito ¿Quién es ella? Ah Salia Tengo el olfato más agudo Que la mayoría Pues sangre, gasolina Y algo quemado En esta casa Vamos a guardar Ok Acá Acá Tiene el pelo Como Morado Pero acá Ah Pero Me sale como que Tiene el pelo rojo Y acá La puerta está cerrada Ok No voy a ir al segundo piso Porque no sé Ya Que hay algo malo y feo Ya vamos por acá primero Que este es como el lado Que se ve más bonito Espero que no me pase nada Este juego me recuerda mucho A Chelsea 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 era un juego Muy hijo de puta De hecho me gustaría Tener una segunda Una segunda entrega De Chelsea Porque era Era un bastante buen juego Aunque no creo Que tengamos el mismo protagonista Porque ya saben Lo que pasó con ese protagonista En el juego De hecho en los dos finales Ocurre Botella de cerveza Hay una pequeña grieta Con líquidos que fluye De una de ellas Es una canasta Sin embargo no hay nada en ella Acá hay algo brillando De ahí lo voy a tomar Luces para niños La cesta está llena De luces para niños Que mierda con esta casa Las toallas y cosas similares Se almacenan aquí Ok Plato sin lavar Un cuchillo Junto con otros utensilios De cocina Varios condimentos Están almacenados arriba Ok Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mi chiquitín Y hay una nota aquí Tu padre y yo Estaremos en el trabajo Hasta tarde Esta noche Por favor Adelántate Adelántense Y seren juntos Con amor Mamá Y ahí vamos a tomar esto Hay una pequeña llave en el suelo Te gusta tomarla así ¿Qué es lo que se llama? ¡Mierda! Comenzó violenta esta mierda De hecho Pero en un momento Esto es la mano del cura La mano del cura que No voy a entrar de nuevo Sí, voy a entrar Es el curita El curita que viene a dejar el diosmo Y por las noches pasa cosa Ok, guardamos La puerta cerrada Abriete la puerta bien Oh Ya Parece que estamos haciendo Todas las cosas bien acá Guardo de nuevo Ya vamos a esta habitación Tengo que tener cuidado Con la manita Ah, no puedo entrar Sencillamente Y... ¿Para qué mierda? Entonces me ponen un lugar Que no puedo bajar No sé Ya, vamos a la otra habitación Que... Estaba esto Creo que ya sé Lo que deba pasar ahí Pero no voy a decir nada Es un espejo Pero no veo mi reflejo Ok Alguien jugará conmigo Ya está en japonés Obviamente Nada de interés Los entidades están llenos De libros ilustrados Mira, buscar cobre del horror Encontré oro del horror Los entidades están llenos De libros ilustrados Ok Todos los juguetes Están puestos de forma ordenada Ok Exactamente lo mismo Y esto Ok Mi listón no está Ok Hay que buscar su listoncito Seguramente Por eso está llorando Porque no tiene su listón Ya, voy a buscar su listón Niña Niña blanca De... No sé Que sea Debe ser Neblina Polvo No sé Humito Ya, vamos por acá Esta es la otra habitación Ya, parece que eran hermanos Lo que estaba ocurriendo ahí Parece que eran hermanos Que tenían que cenar juntos Hay polvorientos Juguetes puestos aquí Está hecho un desastre Ese debe ser Digamos La otra habitación de la niña No, este debe ser La habitación de un niño Los estates están llenos Con libros de referencias ¿Y acá? Yo soy el hermano mayor Así que tengo que estudiar mucho Sí, ese soy yo El hermano mayor Así que tengo que Oye tú ¿Qué tal si resuelves una de mis evidencias? Si puedo responder bien Te daré algo que es precioso para mí ¿Estás listo? Aún no A veces cuando estés listo Cuando guarde Ahí voy a estar listo Guardo bien Ahora sí Estoy listo Sí, capitán Estamos listos Muy bien Aquí va tu adivinanza Quien lo hace No lo dice Quien lo toma No lo sabe Quien lo sabe No lo quiere ¿Qué es? Una adivinanza Bueno, mi respuesta es ¿Mentiras? Lo siento Es incorrecto Dado que perdiste Ahora me debes algo Así que me Algo que me permitirá estudiar mucho Mucho más Esa maravillosa cerebro tuyo Ah, me estoy a la mierda Me mató Uy, me mató Está mi cadáver Solamente el hoyito que está acá Debe ser donde me sacó el cerebro Ay, que apreté Dime que no apreté Suprimir, por favor Que lo pido saber Ah, bien, vamos Continuamos Continuamos Ya Vamos de nuevo Sí Quien lo hace No lo dice Quien lo toma No lo sabe Ah, es veneno Claro Quien lo hace No dice que es veneno ¿No? Que el que hace el veneno No dice que es veneno El que lo toma No sabe que es veneno Y el que lo sabe No lo quiere Porque sabe que es veneno No lo va a querer Veneno Veneno, ¿verdad? Correcto No sé por qué pensé mentiras Jeje Fue demasiado fácil, quizás Bueno, como lo prometí Aquí está Algo, mi algo oficial Ha recibido un fragmento redondo Como premio Eso fue divertido Si alguna vez nos volvemos a encontrar Voy a tener una adivinanza Mucho, mucho más difícil De resolver Y se fue Guardo Aún no encuentro mi distón Le hice un par de la niña La niña fantasma Acaba de haber algo Ah, no, exactamente lo mismo Ya, no hay nada más acá Creo Bueno Guardo otra vez Y ahora sí vamos a subir Oh, ahí está Flux Toda buena atención Desde la ventana de aquí Está bastante cerca Pero ¿Cómo vamos a llegar allí? No sé No me interesa, niño Vamos a Primero a buscar las cosas Oh El fragmento redondo Villa con intensidad Oh El destino está lentamente Siendo reconstruido Ah El fragmento es como la memoria De Ay, mierda No, no, no No me sirve esto Ok Ya, esto se ve más Esto se ve más macabro de lo normal Y eso no es bonito Ya, primero que nada Vamos a ver esta habitación Antes de revisar todo Si me parece la mano de nuevo Me voy a la mierda Lleno de juguetes Son cajas vacías Ya, esto no me dice nada Nada de interés Las pequeñas botellas de vidrio Están llenas de flores artificiales Lleno de juguetes Y acá Es un maletín Está abierto No hay nada en el interior Me pertenece a mí No dejaré que nadie lo tenga Tu oso ¿Tienes el contenido de este maletín? No te lo daré No lo haré No importa lo que diga Parece ser indiscutible Ahora no me queda otra opción Esto seguro de lo que necesito Está en la cocina Ah Ya sé lo que necesito Ya, esta parte va a ser fácil Porque Está más que claro Lo que necesito acá ¿Dónde quedaba la puta cocina? Ah, por acá Ah, pero yo la otra vez fui a la cocina Y Ya, vamos rápido No, acá Voy a tomar Prestado esto por un rato ¿Has obtenido el cuchillo de cocina? Ya, vámonos Corre, 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 corre Que acá hay una mano fea y mala Ya, bien, bien Guardo Obviamente tenemos que matar al oso Porque el oso tiene algo Que no nos quiere dar Mala por el oso Nada de interés Nada de interés Voy a revisar esto primero Un variado surtido de libros Exactamente lo mismo Nada de interés Un espejito, espejito Ok Nada acá Nada de interés Y, adivinen Nada de interés Nada de interés Ya, corre Porque acá va a pasar algo Más feo y malo Por algo está esta habitación Estoy casi seguro Ah, pero Y por qué No entiendo ¿Por qué siempre me dejan habitaciones Que no tienen nada Como alrededor de lleno? Guardo Me falta ver Estas dos habitaciones de acá Ya, esta va a ser la habitación De los papis Y esto No sé De esta la habitación Del cura Y así Osito ¿Estás seguro Que no me lo darás? Realmente lo necesito ¿Sabes? No No te lo daré Bueno Supongo que Puedes aferrarte Si realmente No quieres entregarlo Pero entonces Te lo voy a robar Recorre el cuchillo A través del oso De peluche No Es aterrador Es aterrador Por favor No No me gusta Si no hago esto Nunca escucharás Lo que tengo que decir Te lo daré Por favor Perdóname Estoy asustado Has obtenido un listón ¡Ay mierda! La manito Guardo Y vamos a dar el listón Mi chiquitito Niñita Hay de tu listoncito Oye Encontré tu listón Así que no más lágrimas ¿De acuerdo? Has entregado el listón ¿Qué pasa? Es mi listón Realmente es mi listón Sí, obviamente Muchas gracias Señor ¿Cuál es tu nombre? Zedmark ¿Quieres saber mi nombre? Es Elmo Elmo Señor Elmo Jeje Qué maravilloso nombre Por supuesto Nunca asustes a Elmo Señor Elmo Ven a jugar Ven y juega conmigo Será divertido Así ¿Qué podrías hacerlo? Lo siento Pero no tengo tiempo para Entonces voy a esconderme Ven a buscarme Señor Elmo Oye Espera un minuto La chica desapareció Y ahora se encuentra En algún otro lugar Lo que pasa es que tendré Que darme piso Y encontrarla Si tengo suerte Ya sabrá Donde se Encontré Uno de los fragmentos Que tengo que encontrar Ah, se escondió La mogosa mierda Ya hay que buscarla Guardo Ah Creo que ya sé Donde está la niñita Obviamente aquí no está No Niñita Niñín Son niñis No, ya sé Donde está la niña O sea, está en la habitación Donde Eh De nada de interés Así que voy por allá Que si no me equivoco Era esta habitación Ahí debe estar la niña 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 No Niña 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 Ahí está Ah, me encontraste Obviamente Te voy a ir No se va a ir de nuevo Ella se escapó Tengo que ir a buscarla de nuevo Y se fue de nuevo A la mierda A la vida Y llega a se fue Acá no está la niña Obviamente Ya ¿Dónde estaría Una niña? Ah, puede estar acá Hombre No se escribió Libros Nada de interés Un niño que pertenece Que parece pertenecer A la madre de la casa 19 de mayo Un día soleado En mayo, verdad Así Hace Ya Un mes Que mi hijo Ha comenzado la escuela primaria Parece que ha hecho Muchos amigos Siempre está hablando Tan felizmente sobre ellos 8 de junio Un día lluvioso El presupuesto familiar Ha estado ajustado Así que ha empezado a trabajar Mi hijo ha estado trabajando Tan duro recientemente Pero me siento mal Por su hermana Ya que dejó de jugar con ella 10 de julio Un día nublado Ni siquiera me había dado cuenta De cuántos juguetes De peluches Había comprado Para mi hija Podría quedarme más pobre De lo que deseo Pero Solo quiero verla feliz 23 de junio De julio Perdón, de julio Mis preciosos Queridos hijos ¿Qué pasó? El resto está manchado No se puede leer más Algo malo Peor y malo pasó Una foto de una pareja Felizmente casada Una camita Quizá qué cosa ha pasado En esa camita Nada de interés Nada de interés Nada de interés Y nada de interés Ya Oh Hay un cuadro acá Ya, vamos a guardar ¿Y dónde estará la niña? No creo que esté acá No, acá no Acá la niña no está Hmm ¿Dónde podría estar la niñita? A ver Acá Niñita Niñín Niñí No, no está ¿Acá? Hmm, no No creo que esté bajo la... No, no sé dónde está la niña Eh... ¿Me quedaría acá? No, acá tampoco está la niña ¿Y dónde está la mogosa mierda? No creo que se haya escondido de nuevo... Acá, o sea... ¿Dónde podría estar? Ah, sí me perdí Ahí sí me perdí bastante Ah, no Solamente tiene miedo El peluche no me dice nada más No Hmm Qué raro, qué raro Bueno, qué raro esto Ya no puedo en que sean más acá Acá no hay nada Acá ya vi Y no encontré nada Tiene que haber algo acá ¿Eso está cerrado? ¿Eso está cerrado? ¿Eso está cerrado? No me acuerdo ¡Ay! ¡Uh! ¡Uy, feo! Ha recogido fragmento pesado Algo malo y feo va con esta casa ¡Qué más te más asusté! Ya, este fragmento me podría seguir por acá El fragmento pesado brilla con intensidad Entonces me quedaría un fragmento más El destino está lentamente siendo reconstruido Ya, vamos a guardar En otras palabras ya vi todas esas habitaciones Solamente me faltaría un fragmento más Y listo, listo, en el perfectópolis No Nada de interés 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 Otra vez Exactamente lo mismo Lo mismo Lo mismo Ah, ahí está la niñita Me encontraste otra vez Señor Elmo Es bueno en encontrarme Ah, fue tan divertido Gracias por jugar conmigo Toma, te dale esto Señor Elmo Ha recibido fragmento distorsionado Ah, esto para el último Así que ella tenía el último fragmento, ¿eh? Ahora, volvamos a esta habitación incompleta Ya, entonces revisé esto, esto, esto de acá Revisé todo No me quería nada Ah, pero antes que nada Vamos a revisar de nuevo Porque nunca se sabe Ya, esto ya lo revisé Que justamente era una habitación incompleta Donde conseguí el fragmento Esto también lo revisé Eh, donde está la niña secundora la primera vez Esta es la habitación de los papis Que quedó con sangre Seguramente hubo una masacre Acá la masacre de Texas No sé Y... Una vez Bueno No sé si alguien habrá visto la masacre de Texas Que es la... Una película de un asesino Que era como el... El cara de cuero que le decían Y que mataba a las víctimas Y le cortaba la cara Y se ponía con la máscara Se supone que Estaba viendo La traducción del título que tienen Y en Argentina Creo que le pusieron El loco de la motosierra A la película Creo que una vez vi eso Ya, acá no hay nada Se supone que esta es la habitación de la niña Pero es como curioso Porque casi nunca en la habla hispana Es como que Un país le cambia el título directamente Siempre como para la habla hispana Es el mismo título Excepto en España Ya, esta es la habitación del niño También la revisé Y el otro Voy a guardar otra vez Era la cocina Sí Y la cocina también la hice Ya Vamos por acá Este será el último El fragmento distorsionado Brilla con intensidad Ay, mierda El destino está lentamente Siendo reconstruido Ya Y con esto se supone que terminaríamos Porque no sé que habría más No sé que otra cosa se puede hacer De hecho Vamos a revisar Creo que ya sé lo que tengo que hacer acá Hay un pequeño agujero en la pared ¿Quieres meter tu mano adentro? No, a la mierda Puedo ser tonto Pero no es estúpido Y acá no hay nada Ah, acá hay algo Oh, oh Ah, una foto de un incendio Está bloqueado con un código Los cuatro dígitos para desbloquearlo son Parece que no son los números correctos Ya no tengo idea De cuál será esto Voy a guardar Guardamos acá Parece que tengo que meter la mano Sí Metemos la manito ahí Ay, que nos quedamos sin mano El manquito Me mataron Ah Parece que ya me sé el código Ya Meter la mano ahí Malo El diario de la mami El diario de la mami No 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 Este debe ser el código 2307 Estoy casi seguro que ese debe ser el código ¿Por qué? Porque todos los demás hablan de los hijos Pero justo en esa Como que se corta la frase Así que Creo que debe ser como El El comune como la fecha 2307 Estoy casi seguro que debe ser esto Debloqueado Ha sostenido fragmento pequeño ¿Un fragmento? Pero ya he completado el destino ¿Deje pasar algo por alto? Oh, sí La estación El pequeño fragmento Villa con intensidad Oh El virus se está quemando ¿Fue por el fragmento? No Este no es el momento De ir a un lugar Para pensar en eso Necesito avisarle a los demás Y salir de aquí Lo antes posible Claro Ya entendí lo que ocurrió ahí Seguimos del suelo Ni siquiera quedó una partícula de ella Ahora finalmente terminamos con este destino ¿Y? Con esto para cabrón Oh, mira El moh Puedo ver la estación desde aquí ¿Qué pasa contigo? Hemos lispeado el destino Pero todavía quedan dos más, ¿sabes? Quería ser tu recuerdo de vuelta o no Lo siento Es solo que Justo en ese momento Sentí como si recordara algo Esta casa seguramente es Yo ¿O es solo mi imaginación? Ok Oh, Dios mío Realmente se incendió Desde el momento que entré allí Podría haberla quemado Un presagio tal vez Ya Creo que lo que ocurrió ahí Vamos a dejarlo ahí Creo que lo que ocurrió es que Seguramente el niño con su hermana Se quedaron para cenar Juntitos, ¿no? Porque los papás habían salido Seguramente algo ocurrió en la cocina Creo que en la cocina, ¿no? Que sería como lo más común Y se incendió la casa Y ellos y sus niños murieron Por eso en el último cofre Teníamos que poner 23 07 Porque el 23 de julio Fue cuando se quemó la casa Y se murieron los niños Creo que se murieron los niños Se eran muertos quemados, ¿no? Entonces, claro Ese era el código Por la fecha del siniestro, ¿no? Creo yo Elmu No, vamos a decirle Elm Elm No sé qué estás pensando Pero es inútil pensar en ello El destino de esa casa Era quemarse Lo sé Como ella dice No tiene sentido estresarse Por lo inimitable Así es, Plox El siguiente destino Es uno que has estado esperando Un parque de atracciones Diablos Un parque de diversiones La diversión y juegos están bien Pero seguramente De hacer tu trabajo Y tomar notas correctamente ¿De acuerdo? No te preocupes Soy un hombre trabajador Ah Creo que ahora voy a preocuparme más Vamos Plox es simplemente un hombre Que sabe cómo pasar un buen rato ¿No te gustaría divertir también, eh? No creo que yo Puedo divertirte un poco Simplemente no pierdas mucho tiempo Oh, vamos, Azalea Un parque de diversiones Es un lugar Para perder la noción del tiempo Ya puso lugar así como en mayúsculo Entonces ahí era algo raro Pero no vamos allí Para divertirnos Ah, cierto Antes de que lo olvide Elm Déjame entre Entrégame todo lo que has recogido hasta ahora Ah, claro Entregaste todo, Abak Existe el cuchillo Oh ¿Eso es todo? ¿El? Todo, lo siento Pero no quiero entregar un cuchillo A alguien como tú Ah, lo hice así en su pensamiento, ¿no? Bien Oh, puedo ver el parque Solo quedan dos destinos más Vamos a limpiar este rápido Ok Oh, dos destinos restantes Algo me ha estado molestando Desde que dejé este último destino Pensé que solo estaba imaginándolo Pero seguro que conozco esa casa Y lo que es más Tengo la sensación de que había alguien muy importante en mi vida Me pregunto si recordaré De verdad Recordaré Más de una vez que haya terminado con este destino Ya Primero que nada voy a guardar Me pregunto si hay algunos pescaditos en este estanque de ahí Guardamos Y lo vamos a dejar hasta acá Creo que avanzamos mucho Y aparte esto lo vamos a dejar Como son tres destinos Vamos a ir cada parte O sea, vamos a terminar en tres partes Así que la segunda parte va a ser este destino Muy bien Esto fue la primera parte de Sin O Sign No sé como le quieran decir ustedes Ahí depende de ustedes Como le quieran decir Sin o Sign O pecado directamente El juego me gustó bastante Debo decir que me asustó la primera mano Me asustó bastante Los otros no tanto Pero sí me asustó bastante la mano La primera mano Así que hay que ver si me sigue asustando Voy a ver si la segunda parte lo puedo jugar en la noche Igual no creo Pero voy a ver Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no has suscrito todavía al canal Recuerda sus videos muy seguidos Dale me gusta la página de Facebook Que trabajo en la descripción del video Para que se vea tanto el canal Y todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno eso ha sido todo Aquí con el nuevo juego Recuerden mañana Si es que mañana puedo subir un video O un nuevo juego Que ya tengo decidido cual es Porque yo lo descargue Como les dije El juego me está gustando mucho La segunda parte se va a tratar de este destino La tercera parte es el último destino Y ahí terminamos Y como siempre Abajo en la descripción del video Está el link para que lo puedan descargar También el link de la traductora Y el link de la página de Facebook Para que sepan lo que hago Normalmente todos los días Bueno normalmente no pongo casi cosas Todos los días Pero ya saben Ya saben Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video Una atracación Y como siempre Se cuidan gente Bye Espero que no llueva de nuevo Porque si me voy a la mierda Si llueve de nuevo Porque recién ahora Estoy teniendo internet De hecho ahora me estoy dando cuenta Así que espero que no llueva Bueno No llueva de nuevo Gracias.